Me puso calor en mi nido, fiste buena, consecuente, yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanje cuando vos, pobre, percanta, gambeteabas la pobreza en una casa de pensión. Hoy sos todo una bacana, la vida te ríe y canta. Los morlacos de los daños los tirás a la marchanta, como juega el gato maula con el mísero ratón. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones, si me engrupieron los otarios, las amigas en la vía. El bacán que te acabala tenga pesos duraderos, que te abras en las paradas con cafillo milongero, y que digan los muchachos, es una buena mujer. Y mañana cuando seas... No quiero decir nada, pero la hago como un culo. Eso va a salir también. Y mañana... Y mañana cuando seas...